Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, gata la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Costamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, beco, caime Viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Yo tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el party tú me muestas así Di que sí, no te sí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa exterior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte y hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 yo sé que te re-ama Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, pulso, bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Fácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Bota por la plata Pégate una mamá Toma de plata Choletali Choletali Anda, picado lloro, picado lloro Anda, picado lloro, picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayu, Camelou His Factory